Bueno, el producto escalar tiene dos expresiones útiles. Yo tengo un vector u, ux, ui, uz, y un vector v, vx, vi, vz. ¿Vale? El producto escalar tiene esta expresión, es un número, que resulta de multiplicar. Bueno, esto, ¿vale? Y tiene otra expresión mucho más interesante, que es esta. Módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Vale? El módulo de un vector es lo que mide. Y ampliando un poco Pitágoras, es esto. ¿Vale? Entonces, si yo tengo dos vectores, cualesquiera. Dino, antes de eso, si el ángulo es 90, es que son perpendiculares. Como el coseno de 90 es 0, puedo llegar a la conclusión de que si el producto escalar es 0, es que los vectores son perpendiculares. U es perpendicular a U. ¿Vale? ¿Vamos bien o no? Entonces eso ya lo sabes. Entonces, un ejercicio te pueden poner, por ejemplo, calcula el ángulo que forma estos dos vectores. Por poner algo. Uno, por simplificarlo, porque no está mucho tiempo operando, voy a poner... Esto. ¿Vale? Entonces, yo lo que haría sería despejar el coseno de aquí. Que es el producto escalar partido el producto de los módulos. ¿Correcto? Entonces, el producto escalar sería, pues multiplicar 1 por 3, más menos 2 por 0, más 0 por menos 4. ¿Vale? Y abajo los módulos. Arriba daría 3, y abajo raíz de 5 por raíz de 25. Entonces, esto da 0,268 y haciéndolo el coseno, shift coseno, da, vaya lo tengo en radianes. Espérate. Dej. Shift coseno de más o menos 74 grados. ¿Para qué me va a ser el producto escalado? ¿Qué problema te vamos a poner con el producto escalado? Te vamos a poner, por ejemplo, Calcula K para que estos dos vectores sean perpendiculares. Ahí me ponen esto y yo me levanto y me voy. Esto es un insulto a la inteligencia, ¿vale? Ahí, ahí no lo puedo calcular. Me pone aquí otro número, porque si no, no... No lo puedo calcular. Entonces, lo único que tengo que hacer es el producto escalar. 1 por 3, más o menos 2 por 1, más 2K. Y esto tiene que ser serio, y de aquí despejo la K. Y me queda... Que K es menos un medio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Dime que esto es difícil y esto.